El temporal de lluvia que sacudió a Charalá el pasado domingo 3 de febrero en horas de la tarde se tornó más fuerte en el área rural, específicamente en la vereda La Laguna, sector Sabanetas. Tres fincas resultaron afectadas, la finca de la familia Quintero Parra y la finca de Raquel Marín, quien por suerte al divisar la fuerte lluvia que se avecinaba decidió quedarse en el casco urbano de Charalá, pues el vendaval arrancó algunos árboles, uno cayó sobre su vivienda y derrumbó uno de los muros sobre su cama. Es una casa muy humilde que la habíamos hecho casi con tierra prácticamente porque no tenemos más de dónde recursos para hacer la casa y entonces yo quiero como pedirle al señor alcalde o a la gente que sea necesaria para que nos colaboren con la reconstrucción de la casa. Y mire que es lo único que tenemos y no hay más donde vivir, mi mamá no tenemos más donde vivir, lo único que tenemos es esto acá. Me vine del establo y al entrar aquí empezó un aire muy fuerte y nos fuimos con la señora adentro a arrimar una máquina que tenemos ahí de coser para que no se mojara y cuando estábamos arrimándola para allá escuchamos el totazo del palo, pero nosotros nunca creíamos que fuera este palo. La escuela del sector también se afectó cuando el lentejado se averió y los escombros cayeron destruyendo algunos pupitres y por donde además se filtró el agua, mojó varios libros que se guardaban en la biblioteca, enseres de la cocina, la nevera y el televisor. Mientras se gestiona el reparo de los daños, los niños asistirán a la escuela para secar al sol los útiles y en cuanto a recibir clases la profesora encargada no ha decidido el lugar. Muy comediamente le pedimos al alcalde la colaboración para que los niños puedan seguir estudiando y recibiendo el alimento. ¿Qué pasará con los niños mientras esté en este estado la escuela? Pues la profesora dice que ella, como profesora responsable, que ella viene mañana a acabar de asolear la biblioteca, libros y todas las pertenencias de la escuela y a cuidar un poquito aquí la escuela porque las cosas quedaron prácticamente al intemperie. El desastre natural derribó de raíz árboles que cayeron sobre los cultivos de café que empezaban a florecer y las pérdidas ascienden a los dos millones de pesos. También cultivos de lulo y de plátano quedaron totalmente destruidos, así como establos. El presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Sabanetas pide colaboración a la alcaldía municipal para la reconstrucción de las viviendas que resultaron averiadas. Los desastres naturales que hubieron en el día de ayer para pedirle la colaboración ahí al gobierno municipal y al ente encargado de los desastres naturales para que nos colabore aquí con esta familia que fue afectada. Le agradecemos inmensamente al gobierno municipal que nos colabore lo más pronto posible, que nos atienda nuestro llamado y que esté pendiente de nosotros que contra las cosas de Dios no podemos hacer nada, pero lo importante es que nos tengan en cuenta y nos colaboren lo más pronto posible.